No hay que mentirle a la gente, hay que decir la verdad. Hay mucho quilombo gremial en todos los canales, mañana telan, todo el mundo tiene problemas en la Argentina, nosotros no. Venimos a laburar. Igualmente a todos los que hacen quilombo gremial, los voy a ver el año que viene la fiesta de la vendimia con los canastros, llevando la uva, la fruta, porque van a quedar todos colgados en el pincel. Sigan jodiendo. Me voy de este canal y tienen que pasar película de Carlitos Chaplera. Así que ya saben, soy el último recurso humano ¿Qué queda? No tengo aplaudidores, no tengo reidores, solamente espero que ustedes se arriesguen en su casa. Estamos saliendo por dos canales, A24 y América. A24 armó este programa. Anita, Graña, Piri y todos los compañeros con muchísimo esfuerzo, con elementos mínimos, con lo que podían, quiero agradecerles esta noche porque Anita, Graña, Piri y los chicos con un entusiasmo supremo, cada cosa que conseguían en escenografía, cada cosa que podían armar, venían con un entusiasmo. Anita me llamaba, tengo esto, tengo aquello. O sea, yo sería un turro si no estaría agradeciéndole mi regreso a estos compañeros que hicieron posible que nosotros saquemos el programa de la dirección. Y los paro, muchachos, haganlo en otro horario, siempre en el horario mío son unos hijos de puta. Bueno, Daniela, querida, bienvenida. Nueva integrante de la familia. Gracias por este invitado, que es la oportunidad de estar acá, a lo que pueda, con lo que tenga, en donde esté. Así estamos, babi, dándolo todo como siempre. Te digo que esto no es gratis. ¿Ah, no? No, pregúntale a ella. ¡Ah, ya! No, no, no. Miedo, gente. Bueno, del otro lado la gente está de mi lado. Siempre, gente, siempre. Igualmente, Anita, que de tranquila, vas a pasar momentos maravillosos conmigo. Inolvidables, quizás. Como siempre, Jesús tuvo tres clavos, yo tengo un perno. Javier Díaz, mi amigo, mi amigo, un aplauso para Javi. Mi querida Magui, compañera de la radio. Es lo que hay. Y vos, mirá lo que me pusieron acá. Había que preguntarle a Daniela. ¿Quién se comió el bombón? Me dejaron la cajita. ¿Tiene adentro, Tirce? Tiene sorpresa. Espero no caer, es una sorpresa. Ahora explota. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿A dónde está el asistente de piso? ¿Sos vos? ¿Sos vos? Y cualquiera, que pasa por la puerta. Anda, mandame el número, a ver si levantamos este muerto. Ya está poniéndolo, bueno, muy bien. Hoy me tomé tres meses sin venir. Me tomé tres meses de descanso, que la verdad que no eran tres meses. Era un mes de vacaciones. Pero se fueron juntando, se fueron juntando, y no tenía... Estaba esperando un poco a ver qué iba a pasar con el país. Porque era un poco ridículo venir sin saber qué estaba pasando. Este año, el enfoque de este programa es analizar a la noche, lejos de la noticia, o policial y todo, analizar las conductas. Porque, ¿sabés qué sucede? Así como los pibes del colegio por clase, por Varadel, no tienen comprensión de título, de texto, nosotros no tenemos comprensión de país. Entonces escucho boludeces todo el tiempo, que no tienen ni fundamento, ni asidero. Y cosas realmente, ciérrenme la puerta, chicos, que me dan mucha vergüenza. Cosas que me dan vergüenza ajena. Lo de Kicillof de hoy me daba vergüenza ajena. Cuando vi que Vudú bajaba de un auto para integrar la trupe de los payasos, me daban vergüenza ajena. No puedo terminar de comprender lo que estoy viendo, porque me parece dantesco. En cambio de preguntarse el peronismo, ¿cómo es posible que un muchacho que no conoce a nadie, que andaba por los pasillos de este canal diciendo, ¿che, querés que hable de economía? Yo cuando lo veía el otro día a los teléfonos, chicos, cuando lo veía el otro día con los granaderos, los custodios, toda esa parafernalia, decía, ¿este es el mismo Javi que venía a pedir al canal que lo invitemos? Es el mismo pibe que hace 10 años da vueltas por los canales, con la carpetita y el trajecito rayatizado. Y la verdad que me emocionaba, porque este pibe es un capo. No sé si será buen presidente, pero un pibe que no tiene nada. Cuatro perros y la hermana, y a un par de loquitos que andan dando vueltas. Que llegue a donde llegó. Después hubo otra etapa, ¿no? Y yo decía, este es mi ley, cuando vea a los peronistas, a los kirchneristas, se va a cagar todo, va a entregar el gobierno. El otro día escuché el discurso de él, parado de manos, durísimo. Durísimo, con nombre y apellido para todos. Digo, mirá vos, uno lo va aprendiendo a querer, pero no, mira, no se confunda. No crea que lo voy a traer a hablar para competir con un canal de cable, para ver si lo pongo cuatro puntos y medio con mi ley. No, no lo quiero, es más, me lo ofrecieron en la radio un miércoles pasado, de querer sacarlo a mi ley. No, 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 dejálo que labure. No tengo nada que hablar con él. Pero, entonces, silencio, chicos. Me pasó que un amigo mío del medio, muy conocido, no voy a ver el nombre, estaba casado y se enamoró de una de las mujeres más apetecibles del medio, más inteligente, más bella, más lógica. Y me dice, mirá, me voy a separar y me voy a... estoy enamorado de esta mujer, locamente enamorado. Lo llamo Agustín Rodríguez, éramos tres amigos. Che, Yayo, ¿qué me contás lo que va a ser tal? Uy, no sé, viste. Hay mujeres que hay que sostenerlas, viste, porque son tan bellas que es un laburo que no es para cualquiera. No es para cualquiera. Entonces me dice Agustín, che, y deja a la mujer los hijos, más, llave en mano, entregó la casa, el auto, la camioneta, la vinoteca, entregó todo y se fue, con lo opuesto. Se jugó entero. Y le digo, ¿y si le va mal? Y le digo, mirá, si le va mal, íbamos hablando desde el auto. Muy mal, pero demasiado mal, pésimamente mal, la mayor de las derrotas, va a quedar como nosotros dos. ¿Qué quiere decir? Que el que no se juega en la Argentina, vuelve al fracaso, vuelve a la angustia, vuelve al no ser. Yo a veces le explico a algunos que me dicen, Milley, y si se va Milley, ¿quién? A ver, explícame, ¿quién viene? ¿A quién ponemos? ¿A Kicillof? ¿A Vudú? ¿Al hijo de Moyano? Y cuando yo los escucho con esa estupidez que los caracteriza diciendo, vamos a volver, vamos a volver, yo me pregunto, ¿vamos a volver para qué? ¿Por qué? ¿Qué hicieron bueno para volver? A ver, más que un capricho, ¿no? Cuando escucho a todos decir, no, porque ahora nosotros vamos a volver, vuelve Moyano, hoy que decía, vamos a hacer paro tras paro, ¿pero para qué? Si son los que destruyeron la Argentina, son los que destruyeron el país, son los que hicieron mierda todo lo que tocaron. Y entonces yo me preguntaba también, no tenemos que empezar a preguntar, ¿vamos a soportar mucho tiempo más esta gente haciendo paro, parando al país, destruyendo todo, angustiando a todo el mundo? ¿Usted en su casa que está ahora, va a pasar mucho tiempo más escuchándolos? Los periodistas, le pregunto, ¿le van a seguir dando cámaras a Moyano para que se acojone, digan, vamos a ir al paro general, paro parcial, paro... Vamos, ¿cuántas fuentes de ñoque pagamos durante los últimos 30 años? ¿Cuántos atorrantes? Y hoy me decía Magui en la radio, pero ¿sabés qué pasa, Babi? A esa gente se la echan, pero que se vayan a cagar. No, pero hay que insertarla, ¿de dónde? Que vayan a juntar choclos, hermano. 30 años rascándose las bolas, viviendo del Estado. 30 años jactándose que son empleo público. 30 años... Y es con que esto no generalizo, porque hay gente que es empleada pública, divina, habita y labura, se rompe el... 30 años boludeando, y el día que se les acaba la beca y los echan, eh, vamos a volver, porque nosotros... Eh, así... Hoy veía a los de Tela, que estaban los compañeros. Hay gente buena en Tela. Estaban haciendo la B de la Victoria, pero perdón, ¿no es una agencia de noticias o es una agencia de Cristina, de los Kirchner, del peronismo? ¿De quién es la agencia? A ver, explícamela. Entonces, voy a usar una palabra que es el duelo. Cuando se te muere un ser querido, muy querido, vos no entendés lo que te pasó. No entendés no levantarte y verlo. No entendés no verlo más. No entendés que suene el teléfono... Yo tengo un amigo que se murió hace poco y tengo su WhatsApp todavía, esperando que me llame. No entendés que ya en la palabra es nunca más. Se terminó. Y el kirchnerismo, el peronismo de venido, aquí en el momento de esto es peronismo, pero no es peronismo, este es peronismo, más peronismo que el peronismo, pero el kirchnerismo... Todos estos versos que hacen dialécticos es no querer asumir que, como los romanos llevan un muerto al hombre, los gusanos del muerto se los están comiendo. Y a veces, yo podía haber hecho esta editorial teniendo un poco de miedo, porque durante 20 años vivimos del miedo. 20 años viviendo diciendo es un salto al vacío. Esta es la última. Digo esto y me rajan. Fueron 20 años con el temor que no le guste a Néstor o a Cristina o a Vudú o a cualquiera de los papanatas que pasaban por el gobierno y se sentían con el poder extraordinario de Jesucristo para ponernos a sacarte de un canal. Porque lo que le pasa hoy a los de tela nos pasó a nosotros en los medios privados. Me pasó a mí en Radio 10, me pasó a mí en C5N, inclusive me pasó en este canal. Y digo 30 y no 20 porque hace 30 me mandó a echar nada menos que de la Rúa y los papanatas que tenían alrededor. O sea, hemos vivido bajo el azote de la mentira de una democracia entre comillas donde no había libertad de expresión porque no podía decir lo que quería sino lo que ellos querían que diga. Si no, no le dabas de comer a tu familia porque laburábamos de esto. Entonces, te tenías que escapar como en un campo de concentración de presos por abajo del alambre y decías alguna cosita y a la mañana que te tiembla el culo pensando que no te llamen del canal que el gerente quiere hablar con vos. 30 años donde vamos a volver fueron dueños de la patria, fueron dueños de la plata, fueron dueños o de tu casa, fueron dueños de las calles, 20 años que la 9 de julio fue de los vamos a volver. 20 años que el país fue de la señora, la reina de nada, que imbuida en los soropeles robados al Estado, te mandaba y te mandaba a un abuelito que le daba 5 dólares al nieto, te lo tiraba bajo un tren y te tiraba bajo un tren a un tipo que tenía inmobiliaria en Belgrano y haciéndose la graciosa, yo siempre digo la graciosa majestá, pero después le cambié el nombre a la vieja dama indigna, rodeado por la trup de payasos que aplaudían cuando ella movía las caderas al ritmo de las no blancas que vivían en Angola, un lugar donde se podía entrar diamantes y dejar dólares que pesan menos y que fuimos a hacer la payasada de llevar una vaca y un tractor a un lugar donde no se cultiva absolutamente nada, eran dueños de la Argentina y ahí estaban los patoteros y ahí estaban los que te hablaban con un revólver arriba de la mesa o se ponían los guantes de box para quedarse con un medio de comunicación o apretaban al dueño de un medio para comprárselo entonces todas esas cosas quedan en el inconsciente de uno quedan adentro de uno y ahora veo el duelo que van todos huérfanos porque por lo menos de Néstor saben que murió pero tampoco se enteraron que está muerta Cristina Máximo el Cuervo de la Roca el Guado de Pedro Vudú y todos los que durante muchos años vos no podías comprender por qué sin vivir en Londres tenías que hacer la reverencia cada vez que la vieja dama indigna este hablaba y las estupideces que decían dicho sea de paso las incoherencias que decían donde los cabezas eternos imbuidos por ese amor que venía no sé de dónde aplaudían aplaudían como un triunfo y cagaban en el piso de la 9 de julio y orinaban en el piso de la 9 de julio pero al lado de la parrilla del choripán donde comían choripán y donde caminaban entre la mierda y el mío los hijos y ahí pensaban en un triunfo a volver a volver a volver y pasaron 20 años de su graciosa majestad y ya no tienen ni la 9 de julio y ya no tienen más el INADI una cacerola de ñoqui donde cocinaba los estofados de onda y ya no van a tener más a Miriam Lewin con el observatorio de los medios y nunca nos preguntamos cómo es posible que en democracia haya un observatorio del medio o la palabra única de Foster era oficina de la palabra única y todas estas cosas fueron colmando el vaso pudriéndolo y yo venía pensando ya hace 10 días qué voy a hacer en mi primer programa a ver es un programa frío siempre a veces no nos conocemos tenemos que empezar a jugar en equipo como los primeros 15 minutos del primer tiempo de un partido de fútbol como un equipo nuevo seleccionado pero digo esto lo mismo que voy a decir todo el año primero lo que dijo de los 10 puntos mi ley tiene razón no me gustan las formas no lo voté voté a Patricia Bullrich después lo voté a Javier porque no había otro y si había otro no me gustaba con quién estaba el otro precisamente el otro estaba presionado por los vamos a volver de ahora lo que hicieron los vudú y toda esta cría de ladrones pero no lo voté tampoco iba a votar a mi ley porque un día salió un personaje ridículo como el Dippy diciendo que yo era un viejo meado ensobrado por la reta ah bueno la misma mierda con distinto olor la misma mierda o sea la otra te rotulaba de misógino o de xenófobo o de facho o de gorila y este de viejo meado ensobrado bueno menos mal que mi ley se lo sacó de adelante ahora andan pidiendo pistas en algún canal que están caídos de rating y para tener un payaso lo ponen pero sinceramente muy sinceramente me gustó cuando dio los 10 puntos eso y vos lo cumplí no tenemos más plata para aguantar otro chorro no tenemos más plata para aguantar a otra loca no tenemos más plata para aguantar a otro cornudo no tenemos más plata arreglense con lo que hay y hay que ayudar a levantar el país porque sabés que pasa del otro lado hay un montón de seres humanos que no comen y no pueden esperar mañana hay un montón de gente que no puede cargar combustible para ir a laburar y no pueden esperar mayo a ver que opinan los gobernadores que con mi ley tienen aviones privados custodia auto de lujo casa por todo lado hay un montón de gente y si el político no entiende que la gente come todos los días si el político no entiende que la gente necesita mandar a los hijos al colegio porque está bueno que se quiera hacer un país decente pero no dentro de 10 años sino mañana por eso cuando este pibe mete la mano más dura yo más contento estoy cuanto más van al hueso más contento estoy pero le pido a los jueces que apunen los expedientes porque no no queremos pasarnos 20 años más esperando el pacto de Irán los cuadernos Otesur mirá no hay miles porque hace 20 años jueces que estamos esperando queremos soluciones inmediatas embargo y que los bienes vuelvan al pueblo mirá yo no soy de los que tienen la idea de ver la Cristina con la ropa de chorra porque la peor condena que tenés es que te lo diga el pueblo chorro no el sistema carcelario pero si tengo la esperanza que de tanta plata que se han robado algo vuelva hoy no sé que cerraron que eran 20 mil millones por año hermano acá hablamos de 20 mil millones y no tenemos un peso para ganar la nafta 20 mil millones son un montón de escuelas un montón de chicos de coven un montón de hospitales que atienden y terminar con los sindicatos porque que yo sepa me fui hace 6 meses las quejas siguen y los sindicatos no lograron nada entonces creo que los sindicatos son para los sindicalistas no para los empleados entonces tiene que haber ley de contrato de trabajo yo trabajo por contrato si no mido me echan por eso mismo para empezar este programa los presento vamos a empezar a hablar de estas cosas ¿no? que nos devuelvan la plata que la justicia juzgue que las condenas condenen que los políticos nos roben que la guita sea del pueblo y agrandar la Argentina para que haya trabajo para todos no para la fuente de ñoqui que va a bailar mirando como Cristina mueve el culo arriba de una tarima bueno ya estamos ahora el drama de ustedes vale que difícil el duelo ¿no? el duelo que difícil jodido estamos muy cómodos que situación vivir un duelo no hay nada más doloroso que perder a alguien que quiere porque perdemos incluso nuestra identidad ¿qué pasa cuando nos falta esa persona o eso que nos acompañaba en el día a día? ¿qué pasa? bueno eso es lo que están viviendo ahora los kirchneristas la caída de papá y mamá hay un monólogo maravilloso de Pepe Sacristán vos lo tenés Piri en monólogo que dice ya no tenemos papá estamos maravillosamente desamparados igual me parece que acá no sé si es tanto el duelo de mamá y papá sino el duelo de perder el negocio es el duelo de papá y mamá porque la gente que duela no son los que tienen negocio son los que ven como el negocio lo hace otro y hay un sentimiento también no podemos negar que hay gente que realmente siente una pérdida muy grande y acá se está viviendo una negación una negación a lo que no queremos ver que ya se fue esto que decía Babi de esperar el WhatsApp de ese amigo que ya no está y la negación viene luego acompañada por la ira el enojo el patalear el decir ¿por qué a mí? no, no acepto todavía no murió no, está hoy lo veía hoy lo veía en Telam yo creo que como siempre pasa en todos los lugares hay gente muy buena hay periodistas muy buenos en Telam los conozco muchos de ellos y hay otros que entraron en las últimas épocas que fueron o por acomodo y no son obviamente verdaderos buenos profesionales y otros que lo hicieron por militancia pero por eso hicimos la división y hoy y hoy yo vi y esto es un país viste que el síndrome de Estocolmo lo tenés encima y entre otras cosas falencia hoy vi muchos dirigentes que son responsables de eso y que apoyaron eso y estaban ahí y muchas veces vos te preguntás decís pero pará si esto viene por un problema de los gobiernos anteriores todos de acá para atrás todos ¿cómo es que no le dijeron y vos qué hacés acá? si vos sos responsable de que nosotros estemos así en este momento no, pero porque están responsables de que no denuncia mirá todos saben que adentro de un laburo abusan de una mujer cuando se denuncian todos dicen sí, sí darte y por qué no saltaste bueno, pero hay veces que no podés saltar porque te echan bueno, cometerá jugarte pero gente que se la jugó no nos olvidemos que hubo gente que renunció en Telam porque dijo que había ñoquis y no aguantaba ver gente que se iba a Nueva York y se quedaba una semana más de vacaciones sí, hay trabajadores reales loco ñoquis bueno, el tema es que se les acabó la joda hoy veía lo de Kicillof y era paupérrimo chicos daba vergüenza ajena verlo queriendo contestarle la verdad lo digo sin camiseta porque voté a Bullrich queriendo contestarle a un inteligente habla que parece un telegrama además dice estupideces con todo respeto maestro pero porque el cambio de contestar nos dice que hizo los últimos cuatro años que no hizo nada no hizo nada mire Kicillof si los muertos que murieron en la provincia por inseguridad le llegan a tirar los pies usted no duerme nunca más en su vida o sea la gobernación suya fue la más inútil no útil de la historia de la política y usted hablaba delante de un montón de gente y un montón de chorros chorros que quieren volver a ruedo como Vudú me da vergüenza yo no puedo no puedo hablar de la Argentina que viene con Vudú sentado delante porque Mila te está explicando que es la Argentina que se fue que no queremos más todavía no empezó el amanecer yo creo que el amanecer va a ser cuando empecemos a ver a todos condenados y mientras tanto Kicillof en el palco teniendo a Varadel teniendo a los Moyanos a todos los sinvergüenza a todos los sinvergüenza entonces y además como una pobre hombre la mentalidad que tiene el pibe como una garantía de gestión Varadel viste como no sé que yo vaya a buscar primer día de clases al que mató a la mujer como era que se llama Barrera y lo pongan de garantía en mi casamiento sale de testigo una locura bueno pero son los que respaldan digamos una política porque les conviene porque se acolicionaron no es caso que se haya juntado lo peor y por ahí era lo que te decía el bolsillo la negación y esa reunión de querer reflotar y hacer un Frankenstein de algo que ya no existe esto es como agarrar los pedazos muertos de algo unirlos y querer hacer un Frankenstein y darle vida a eso ojo por ahí le sale el experimento porque hablamos de experimento con Milley pero esto que están viviendo hoy también es un experimento para ellos si pero que pasa Milley no lo conocíamos y no sabemos que puede parar esto sabemos por donde te van a robar vos sabés estos son como chorros que suben al colectivo y vos decís estamos puestos estos son chorros confesos en Milley vos decís no sé está loco hace tantra la hermana le maneja todo los perros yo quiero decir una cosa con todo respeto cuando lo veo a Milley con la hermana así siguiendo todos los movimientos da una imagen de infradotado hay que cuidar no 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 con todo respeto hay que cuidar los gestos porque yo tengo atrás a mi hermana que cada vez que hablo me hace así me toca yo puedo solo soy varón es que para él es el jefe como le dije claro pero yo soy varón y soy presidente dejame defender solo y ella va atrás así todo el tiempo mostrándose como un guardaespalda y eso eso me hace ruido porque ¿qué pasa? el día que se agarre COVID la hermana te pide no hacer nada le digo con la misma honestidad que le digo a nosotros corruptos le digo a usted no me gusta ¿qué pasó con Fátima Flores? Fátima Flores no me gusta ya tuvimos sobredosis de mi querida Fabiola de fiesta en olivo bueno pero está tranquila está bien pero sobredosis de mi querida Fabiola de fiesta en olivo necesitamos cordura y cereja no sé si ustedes piensan igual viste que todos los últimos presidentes han tenido un apoyo Alberto Cristina Macri Alberto Cristina si Cristina lo tiró bajo un tren bueno lo mataba cada vez que salía pero le decía y le empujaba sí a la poca de la cabeza que la están cortando Cristina no quiere a nadie ayer me dijo un tipo que fue funcionario del gobierno de Duarte me dijo Cristina no quiere a nadie a nadie se quiere ella sola a nadie lo único que le importa a Cristina es ella pero los que están con ella se lo saben y así todo están con ella el kirchnerismo es una no son inocentes de que uy no sabíamos el kirchnerismo es una sucesión de abusos y abusos o sea esto es como estar con Al Capone porque sabés que vas a leer wiki trucho todos los que están no están porque se quiera están porque se necesitan para poder apanar pero Al Capone no cae cae el resto pero le hizo todo el circo a Alberto hasta que vio que Alberto no funcionaba y ahí lo mataba para desligarse también según conveniencia esta es la situación del país lo que hay que aclarar es no crean que van a volver porque saben que hay un 60% de la gente hoy escuchaban los canales kirchneristas pobres salen con los micrófonos a la calle y le dicen a un taxista ¿cómo estás? mal ¿llega a fin de mes? no ¿puede cargar combustible? no ¿puede cambiar la goma del auto? no ¿alguna vez estuvo peor? no ¿qué le parece? me parece que hay que apoyar a este presidente porque esta es la palabra que me hizo ruido ya nos dimos cuenta de todo la gente ya sabe lo que pasó y creo que lo que tienen que aprender los políticos que la gente no es siempre boluda vos podés ser boluda un rato hay un monólogo Isidoro Blainstein que se llama la balada del boludo vos podés ser boludo un rato pero no ser boludo siempre entonces la gente hasta el hombre más humilde más kirchnerista que aplaudió más a Cristina vos le decís ¿cómo estás? mal ¿y antes cómo estabas? mal ¿votarías a Cristina? no, no ya no ya está ya no dimos cuenta de todo no, y el tema de la corrupción justamente eso lo que decís la gente por ahí lo sabía pero ahora lo estás viendo ahora se están abriendo todas las cajas se está abriendo toda la corrupción y nadie se daba cuenta con Alberto con los seguros claro bueno ahora están en estos momentos allanando uno de los investigados por este caso allí en San Fernando el tema de Nación Seguros no es un tema que no tiene nada que ver nadie ojo que ahí ahora se destapó un poco la olla pero la olla es mucho más grande de lo que todos pensamos si, Alberto ya había estado los seguros con Benes dice que no y dice que si lo acusan él va obviamente a litigar contra los que lo acusan no, es lo que tiene que hacer entregar bueno no hay que litigar si yo estoy en un gobierno donde vos robás yo lo que digo para andar a dar explicación bueno la secretaria la quiso tirar primero Fabiola la secretaria mi querida secretaria claro mi querida secretaria no lo sé él tuvo muchas queridas secretarias que puede tirar hay que estudiar hay que preguntarle a Vilma Ibarra como es el patrimonio de Alberto que es la que sabe bueno se fue a España yo le voy a contar algo que me pasó en vacaciones yo había hablado de una casa en el puente que era una casita que había hecho una arquitecta que le había gustado mucho a Alberto una chica muy mona y que le mandó 40 millones de pesos a Mar del Plata para reflotar la idea de esta casa del puente entonces un día me llama alguien del canal me dice el presidente quiere hablar con vos yo lo desbloqueé porque lo tenía bloqueado le digo el presidente hola Fabi como te va que decís bien Alberto digo mira te bloqueé cuando llegaste a la presidencia porque me empezó a hinchar las pelotas que yo no dije lo que dijiste que dijiste lo bloqueé le digo ahora te abro de nuevo el teléfono ¿qué pasó? no que esta chica del puente porque yo estoy estaba mirando en el camino un programa y apareció la casita del puente y yo dije hay que restaurar bien hay que restaurarla entonces le di a esta chica y ahora los padres de la chica me están puteando porque creen que yo salí con ella un presidente explicándote eso y bueno mira la verdad Alberto prefiero que te reconozcan como putañero y no como corrupto no babi yo corrupto no soy y se puso como loco en el teléfono bueno él había dicho reconoció lo otro entonces y corrupto no es entonces es lo otro es la confesión de un vibaracho cucaracho en vivo lo tenés acá somos hombres hija yo en eso no lo culpo babi que te está mirando tu mujer ¿qué tiene que ver? babi ¿qué tiene que ver? no pero no no somos hombres y es falta de código porque un hombre es putañero tirarlo porque somos todos putañeros el hecho es que en la palabra corrupto a él le hacía un ruido le hacía mal vos le podías decir a Alberto cualquier cosa y es más él gozaba de mi simpatía porque yo siempre lo defendía digo mirá será lo que vos quieras un boludo pero es un tipo que lo veo sincero no y él dijo me voy limpio me voy limpio no se esperaba ahora esta pero se va limpio porque siempre le tira la pelota a otra persona perdón se va limpio siempre fue Fabiola o la secretaria que estamos limpios en el entorno de él en el entorno de él tiene que dar muchas explicaciones la vacuna más allá de la fiesta de Olivos ahora Nación Seguros la pobreza la pobreza no es de ahora ahora estamos más pobres y si la verdad que si pero algo hay que hacer se fue con mil por ciento de inflación igual hay que hablarle hay que hablar al presidente lo que pasa es hablar es como hablar arriba que te aumentes el suelo si no hay guita no hay guita no hay plata ahora con esa frase no hay plata nos cagaron a todos porque al otro día salieron todos a decir no hay plata y mire le decís al verdulero dame dos cosas no hay plata todo el boludo no hay plata si pero pará al verdulero también le decís no esto lo tenés muy caro me voy a otro chau no no es así porque para ir a otro tenés que tener plata y ese te fía la gente está mal mira tenemos que entender cabeza que la gente está mal que la gente no morfa es más me pasa a mi que yo gano muy bien mucho más de lo que tendría que ganar porque no eso es mentira no en la radio hablé de la radio pero en el teatro no pero digo ganamos muy bien nosotros no tenemos un sueldo de gamba la verdad es esa me da hasta vergüenza decir yo no llego a comprar una palta cuando es mentira yo no voy a mentirle a la gente pero yo he ido a la verdulería y me han cobrado dos paltas un día que no estaba mi mujer digo tengo ganas de comer paltas cinco mil mangos y sabes que estoy a punto de decirle no te la dejo es que cambiaron los hábitos de consumo la gente antes hacía tal vez la compra mensual o semanal ahora va y compra al mediodía pero el almuerzo no sé cuándo se solucionará eso pero cada día estamos más pobres y yo para venir a laburar al centro de Martínez le pongo 20 lucas al auto de nafta y me la gasta porque son 20 litros eso también hay que tenerlo en cuenta porque es muy linda la luna de miel es muy simpático mi ley es muy linda Fátima son muy lindos los chicos pero cuando entras en una realidad que si no me alcanza también acá tenemos que pensar por la gente ¿y cómo haces? a ver yo me pregunto hoy en la radio me dijo uno se nota que tu programa es anti-miley pero sos boludo tenés agua en la cabeza no es anti-miley al contrario estoy para ayudarlo no estoy en contra de esto estoy en contra de los ladrones pero que es duro es duro no reconoce con espíritu crítico es complicado haber analizado el momento este porque hay mucha gente que la está pasando pésimo no mal pésimo esto lo sabemos muchos o todos ahora no podíamos seguir como estábamos esta es una realidad tuvimos un 140 de inflación después tuvimos el 25 y pico todo lo que quieras en enero pero la verdad que terminamos el programa ¿te acordás Babi? hablando de lo que había sido la inflación en el gobierno anterior y empezábamos cuando nos íbamos empezábamos a ver un billet que bueno nadie esperaba una inflación tan alta cuando nos íbamos después ya lo reconocemos la verdad que no me gusta trabajar con una mesa tan alta mañana le cortamos si no camina le bajamos las patitas no 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 se puede es muy grande no se puede nada escucha no tenemos nada ahora yo me entiendo no cuatro banquetitas ahí ok y la gente va a perdonar que no estemos acá porque ahí ponemos el escudo que hice que es uno que lo vamos a poner más grande y nos ponemos corremos esto un poquito aunque quede atrás de fondo cambias todo te van a matar porque yo creo que va a ser más íntimo con cuatro banquetas acá me encanta como un living claro como en casa acá alrededor de la estrella bien ¿a dónde está Anita? ¿se fue Anita? ¿querés que lo hagamos ahora Babi? no no hay ya que movemos todo no porque es xenografía está de paro hay que buscar a Anita ¿dónde está? ¿no te parece que es más lindo? porque esto me da al programa de 10 y a todos los programas del día es un noticiero y lo que me gusta a esta hora es algo más intimista como el año pasado ¿pero no lo hablaste antes? todo no ahí hay sillas se está revelando en vivo hay unos silloncitos también hay unos silloncitos pero ves por ejemplo yo te digo escuchá ¿dónde vas? me encanta trae hay unos silloncitos me parece son silla esas ¿qué hacen? ¿esto de quién es? ¿ves? mirá mirá que lindo se ve cómodo pero mirá cuatro de estos ahí está alrededor de ahí mirá que lindo vamos acá ¿y vos qué pensás? ¿cómo da? a ver que la gente ¿cómo da en cámara? da mejor que voten no tenemos encuesta subimos la mesita un poco muevan el culo también las cosas las tenemos ¿viste? yo no sé por qué vas ahí porque ahí esto es muy frío a mí no me gusta vos sabés que sabía que me iba a pasar esto hoy porque no vine a ver yo lo pensé lo pensé ya conocí además soy enano para treparme a carrera un día le voy a pisar así ya me voy a dar la mierda no chicos antes de mirar la paso a la mesa Anita vení vení muchas veces no te muestro vení un segundo ¿eh? ¿cómo ves la idea de los cuatro silloncitos que tenemos nosotros que los vendieron ya vení amor la gerenta del canal miren lo que es mirá es un amor ¿sabés cómo labura? cuatro sillones y estamos acá ¿pero estás segura aunque querés eso? sí mi amor porque yo lo pedí algo íntimo me dijeron está la mesa esa graña está la mesa esa es muy alta ahí se pierde intimidad bueno vamos a hacer todo lo posible yo sé que podés todo lo posible yo sé que podés yo sé que podés bueno Anita un aplauso para Anita que está siempre al pie del cañón Fabi pedí comida ya que está pedí comida un poco de bebida no ponemos unos sanguchitos de verdad un traguito un traguito si vos lo que tu novio ponga la bebida bueno ahí está Rafa mi zapatero mirá hola Rafa ¿a qué número te llaman? vení 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 hasta acá bueno pero no porque estoy muy frío me siento muy frío ¿no será el aire acondicionado? no poné acá alrededor grande grande vamos si yo fuera al otro miren les voy a contar a vos también ella está en fashion me encanta como viste y todo vos también pero vos minón caprichona escúchame hace zapatos a medida ves todas estas botas entonces hola hola si la gente quiere hacer zapatos a medida a un precio increíble porque lo fabrica él ¿a dónde te llaman? 114 190 9707 114 190 9707 ¿a dónde te llaman al Instagram? ¿cómo es ella? Rafa Saldico métase a Rafa Saldico y encargue de zapatos para su papá a su novia ¿de mujer también? ¿o de hombre? no solo a tu novia bueno gracias Rafa ahí está después se dice zapatos después también con la canción que se dice zapatos no, no el que usa tacos no soy yo el que usa tacos por adentro es otro periodista ay, ay, ay queremos saber miren que tienen plataforma sí, adentro sí, adentro tiene la plataforma no, no voy a decir nunca no le puedo mostrar el juego pero hay uno que vos cuando ves que los periodistas caminan así es porque tienen tacos por adentro ¿lo trabaja acá en este canal? no ah, ok entonces lo podemos decir no, no, porque es mi amigo bueno, entonces hay códigos no no, soy amigazo bueno cada uno tiene su secretito y vos no tenés tu secretito no no, no tengo ninguno recién estás con bastante cabello sí, que recobre yo soy un chico no, boludo pero le mando saludos al doctor que hace rato me quiere ver pero la verdad es que me cambió la vida el pelo sí, bueno flequillo está bien, muy bien flequillo hay que ponerse no está mucho ya vos estás casada? yo estoy comprometida por casarme este año no teniendo la boda mira, me hubieran dicho antes poníamos otra chica ay, pero muy bien ahí va vamos a ir todos al casamiento de día por supuesto sí me mandé un casamiento yo, vino Anita excelente tú este también ah, no te invité no, no te invité no sé yo trabajé igual porque mi mujer sabía también de todo bueno pero la pasamos para hacer fiesta para el casamiento eh, sí, sí vamos a hacer algo todavía no lo organice así que no sé si es este año si es del año que viene la verdad trabajo demasiado se arrugó un poquito ¿cuánto hace que estás? ya cambió la fecha siete años siete años siete años en pareja ¿qué edad tiene tu novio? cincuenta ¿y ya? ¿qué quiere? sí, no, bueno ya está ya está ya está todo dicho ¿está el anillo por ahí? sí, está el anillo por abajo está decíle que ya está lista el preembarque pero total bueno, cincuenta ¿viste? listo, abuelo es el boleto picado no, no, pará no, claro todavía no si te casaste vos, mami claro pero sí, tío, sí, mami yo soy un rock star vos tenés la estrella es más, el próximo casamiento los invito a todos esa ¿vas a tener otro? otro casamiento no, no, ese es el último ya está, ya lo dije sale muy caro es muy caro no es para que estuvo bueno ¿es verdad que vendiste todos los regalos que te hicieron? precisamente el de ustedes, ¿no? pero nadie lo quería ¿sabés que algún boludo dijo? no sé quién fue que dijo todo por canje y te juro por Dios por mis hijos miren que no había ni un sándwich de canje claro no los gatilletos no sí y algunos no te dieron regalos ni por y los quiero igual no había que traer regalos sí, sí había ¿cómo que no? algo sí ¿cómo no? ¿ustedes trajeron algo? algo sí y Mariano también ¿qué llevó ese? ¿eh? ¿qué puso? o el salón me cambié no, pero está todo anotado todo lo que recibiste está se extraña Mariano sí, ya sé Mariano es un amigazo ¿ustedes sí? ¿ustedes trajeron? ¿alguno no? ponen un poco acá tengo justamente la lista voy a empezar a llamar a los profesionales la verdad de que ver en estos próximos meses sí, acá tengo este libro que es muy bueno Daniela Lucía ¿qué sé yo? estás para más es muy bueno esto que sepan todos que están para más siempre se puede un poco más qué lindo mensaje sí, estamos para más o estamos para atrás elegimos estar para más ¿estás enamorada de tu novio? sí, sí ya son muchos años le mandamos un beso Leo ¿qué hace Leo? Leo es conferencista speaker él fue SEO durante muchos años y ahora se dedica a dar charlas de liderazgo e innovación sí voy a ir a una charla de eso yo necesito renovarme nosotros equivocamos la profesión estamos bien dentro de esto hablemos boludeces estamos malos estamos más que con la política nosotros equivocamos la profesión ¿por qué? reciente cada vez que voy descubriendo nuevas profesiones yo me iba a hacer pastor ay, pero re bien te iría muy bien pero claro bueno, era monólogo hay que tener mucho speech carisma, monólogo total escúchame yo iba a hacerme pastor dice que acá arriba no sé quién ah, no te buscarás dice que pastor de pelotero es el boludo del negro ese no, no sé quién ahora se puede ser negro porque no está más don volvió a ser el negro Piri antes era el no blanco Piri ahora va a ser el negro y vos con tu novio ¿sabés qué haces el novio? ya 42 años ex-rabio ex-rabio un boludo ex-rabio resultó boludo y vende alcohol bueno, estamos bien por eso te estás haciendo mi traguito es un lindo contacto te diré es un lindo contacto claro, querés ver algo alcohol trucho o alcohol en gel no tiene una lápiz no, pero es buen pibe la quiere mucho me cuida mucho se olvidó del pasado de ella qué difícil la compromete si Piri, ¿tenemos algo? la tenés a... no, había que llenar con tontería ¿eh? los chivos ya que se nos fue la... ¿no las tenés, Piri? ¿qué, ya terminamos? dale, tíralo, dale uy, cómo es que rápido que se nos fue vuela el tiempo cuando uno lo pasa bien pasa el tiempo avisele a los vecinos que empezamos y mañana sigue si no me echan la patada en el culo porque yo estoy en América 24 y en América y está Tinelli atrás del programa en América y me dijo es esto o bailando con la entrada de Noelia así que por eso no vamos a subir una prueba a 24 una prueba en América por las dos después no dividimos la verdad dice si tenés para ponerte cucaracha no, no te olvides de ponerte bueno no, no me pongo decima bien Piri que yo le traduzco querés que tu auto tenga mejor aroma querés que lo hice como nuevo entonces elegí Walker la mejor línea de cosméticas del mercado mirá acá nos mandó esto ¿qué es? un vibrador es para la línea de la de la de la se va a tener que acostumbrar porque me dimos gracias a esto y a esto que cuando tenés mucho olor salvaje ah, eso está bueno también ah, mirá es como el finito no, no manejo ¿vos tenés auto? gracias no me lo regalas dale a ti no me lo regalas si un poco baja el brazo si querés vender alaja reloj brillante siempre nos acompaña esperá, esperá ay chivo aguantá esperá que viene Walker tu viaje de aromas y fragancias Walker Walker te invita a vivir Walker cosmética y belleza para tu auto con Walker fresco y brillante con Walker Walker fresco y brillante que dará es un viaje de aromas y fragancias para tu auto Walker Walker cosmética para autos si querés vender los relojes alacas Stark Joyas paga 72.000 mangos el gramo de oro y 20.000 dólares el quilate relojes Rolex Cartier Paté Philippe están en Avenida Alvear 1551 pleno Recoleta teléfono 4315 1400 para vender sus alajas brillantes monedas de oro y relojes de marca Stark Joyas cotiza el instante vía WhatsApp al 116868 6767 Avenida Alvear 1551 Recoleta Stark Joyas superamos cualquier precio todos los días hablamos de incertidumbre inseguridad ya saben que para estar tranquilos el único lugar que les puedo recomendar es Ingot brinda un servicio único de alquiler de cajas de seguridad Ingot llegó a Latinoamérica aplicando la más alta tecnología al servicio de alquiler de cajas de seguridad un espacio exclusivo donde confidencialidad flexibilidad y seguridad se unen en un mismo lugar Ingot vení conocemos seguridad y salen a reuniones con la más moderna tecnología podés encontrarlos en Ingot quien dijo almohada quien dijo almohada quien dijo regalar una almohada yo te lo dije me encanta para tu casamiento Belmo si la semana especial de Belmo Belmo regala dos almohadas con la compra de colchones de resortes o espuma de alta densidad de dos plazas mirá elegir el sistema ideal para vos lo importante es que esta semana los colchones Belmo tienen con dos almohadas regalo yo voy a ir hasta 12 cuotas con hasta 50 uy mirá 50% de descuento dos almohadas te regalan el colchón con energía voy a despertar Belmo mejor con Belmo 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 es el colchón ideal Belmo mejor con Belmo 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 con Belmo sueño espectacular tenés perro vos no gatos como Javier como yo yo si vos tenés perro como se llama IPA como la cerveza en la cerveza vos le seguís poniendo a tu perro hojas de diario o trapo de piso sucio lleno de bacterias como a la abuela terminala con eso Master Pet es un paño educativo que absorbe hasta un litro de orina que rico evitando desbordes y olores desagradables contiene un componente atrayente natural que le enseñe a tu mascota donde hacer el pichín educas sin retos a tu mascota con Master Pet y ojo que hay imitaciones hay tipos que venden no se cuanto pet oli pet no sigas no sigas Master Pet Master Pet llegó Master Pet ecológico el paño educativo más grueso con los nuevos paños sanitarios y carpetas de césped sintético Master Pet se terminaron los olores desagradables y la suciedad por toda la casa educas sin retos a tus mascotas con Master Pet estar joyas eh no se olvide los relojes relojes todo alhaja todo lo que tiene lo paga mejor que nadie que tenemos Javier bueno no te decía antes que están hallando la casa de Héctor Martínez Sosa que es el broker amigo de Alberto Fernández que está vinculado a esta cuestión para la justicia de Nación Seguros está investigado estas son las imágenes justamente a propósito de la policía federal que hizo este que está haciendo todavía este allanamiento pero si a vos te dicen que te van a te van a ir a tu casa cinco días antes sacas todo bueno pero a veces no sacas todo ¿por qué? porque a veces te olvidás de sacar algunas cosas si vos vas a agarrar a un ladrón pensando que se olvidó una prueba estos tipos son vivos pero tenés que borrar todo sacar todo y no te hallaran la casa solo que te hallaran y no si tiene una oficina es todo simultáneo y además también no hallaran solamente al involucrado en este caso hallaran algún socio alguien vinculado familiares y siempre tenés algún tipo a ver si no no estaría nadie investigado sería por otro lado espero que alguien caiga en cana si es culpable igual espero que no caiga este en cana que caigan los verdaderos culpables lo que sea el que sea ahora usted se lo cuenta la cantidad de guita que se afanaron en 30 años todo todo hablan de 2 mil millones 20 mil millones 3 mil millones 5 mil millones eso es plata suya de ese cuenta vive ese termo y lo que gastaban pero claro o sea por ahí guita que no se llevaban pero gastaban o que superpoblaban hace 6 años yo no lo pude contar una fiesta de la Cámpora en Punta del Este llevaban la guita en mochilas para comprar champán cristal gastaron escuchá esto che 500 mil mangos en ese momento hace 5 años en champán cristal para la fiesta ¿sabés quien te contaba todo? era Farinha Leo Farinha Leo Farinha te contaba todo te sentabas a comer con él y ya el postre se quedaba acá el ex de Jelinek Farinha el ex de Jelinek de Karina de varios bueno pero estuvo casado con Karina estuvo casado con Karina Olga claro y tuvo de novio con una compañera nuestra también ah mira este bueno una muestra que ahora es legisladora el caso insaurralde de Milley bueno las vueltas de la vida la casta se mete la casta se mete yo te decía el caso insaurralde que le inhibieron los bienes a él y a las dos parejas ay que lomo con eso la expareja o la pareja ahora la van a investigar a ella y se está viendo también si parte del patrimonio que él tiene está dividido con algunos familiares así que por ahora se sigue avanzando investigando investiga claro pero yo me gustaría que investiguen a todos pero primero investiguen a Cristina terminémosla ¿viste? ¿cuánta guita se llevó? por eso nos vamos ya ¿qué querés Anita? nos quiero que hagamos una foto después pero Anita vení 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 estás divina estás linda vos sabés que yo en este decorado no te quiero joder no lo siente no lo siento no estoy en casa y eso que estamos los dos canales nos pone un mango botinero mañana viene mañana viene poné que le vamos a hacer un cara a cara con él un mano a mano entonces no querés los silloncitos ¿qué querés? ¿quién lo invitó? no los silloncitos ¿quién lo invitó? yo me lo dijo un pajarito que viene mañana ¿qué busca? fama que no me estacione en la puerta que no me rompa la pelota y no eso no vas a tener que estacionar a la vuelta pero qué linda vas a tener que estacionar a la vuelta mañana te lo digo yo no olvidate yo te digo una cosa viene Tinelli me estaciona en la puerta y no salgo al aire quédense con Tinelli que le va a ir barro a ustedes con Tinelli nos vemos nos vemos bueno nunca más nos van a ver en este decorado chau